Sigue disfrutando. Bienvenidos. Bienvenidos por primera vez acá a nuestro estudio. Ya para iniciar un poco, yo quiero que ustedes le den a conocer a toda la audiencia, a todo el público, de lo que va a ser esta nueva labor que ustedes van a emprender como profesionales. Aprende y Emprende Venezuela. Quiero que me comenten un poco al respecto de esto. Ok. Bueno, Aprende y Emprende es un nuevo proyecto que nace con la finalidad de organizar y organizar talleres y cursos de adiestración y capacitamiento para las personas que estén interesadas. También tenemos como finalidad impulsar las redes sociales y el emprendimiento. Ok. En líneas generales, es una escuela que se va a orientar a los jóvenes, a los adultos. ¿A qué tipo de público va esto dirigido y cuál es el propósito principal? Sí, sí, adelante. Bueno, como te dijo mi compañero Juan, somos una productora de cursos y talleres de capacitación. Ok. Y además tenemos pensado impulsar el emprendimiento de Venezuela. Por lo tanto, vamos dirigido a un público amplio, ya que bueno, nuestra idea es incentivar a las personas que tienen proyectos a realizar en el país, a que bueno, los hagan y cuenten con nosotros para difundirlo y bueno, colaborar con ellos también. Ahora, esta escuela cuenta con alguna sede. ¿En qué parte se van a estar dictando los cursos y talleres? Las personas que quieran participar, ¿cómo pueden participar? Bueno, actualmente no contamos con ninguna sede. El curso que estamos organizando va a ser en el hotel, en el aparte hotel. Ok. Y bueno, básicamente es un curso, como ya lo dijimos, para redes sociales, que esperemos que ayude a todas las personas para poder desarrollar sus propios negocios en redes sociales. Me gustaría que me comentaran un poco de dónde nace la iniciativa de crear lo que es Aprende y Emprende Venezuela. ¿De dónde nace esta iniciativa por querer ayudar a los demás y porque a través de los conocimientos de profesionales puedan impartir toda esta labor que ustedes quieren impartir al pueblo zuleano? Bueno, la idea nace, ya que nosotros queríamos cursar el curso, vale la redundancia cursar el curso, nosotros tuvimos contactos con Kelly Salmón, que es la laboradora que viene a hacer la certificación. Ella nos come, nosotros le habíamos preguntado por qué no se había dado el curso en la ciudad de Maracaibo, ya que es una de las principales ciudades de Venezuela, y ella nos dice que no tenía un equipo de producción acá en la ciudad. Además, nosotros ya que estamos interesados por este mundo 2.0 en este momento, que es tendencia, nosotros le dijimos que bueno, estábamos interesados en traer el curso para acá, ya que pensamos que es una buena plaza, es importante, y que pensamos que las personas están interesadas en realizar este tipo de cursos en este momento. Ok, los cursos y talleres que van a estar dictando se enfocan principalmente en lo que es el mundo 2.0, las redes sociales, o además de esto, va a haber más variedad de cursos y talleres. No, va a haber más variedad, estamos manejando esto por los momentos, pero próximamente vienen distintos temas y distintas capacitaciones. Ok, próximamente se va a llevar a cabo el curso Certificación Internacional en Redes Sociales. Quiero que ustedes me comenten un poco al respecto de qué trata este curso, ¿está avalado por quién? Ok, el curso se llama Certificación Internacional en Redes Sociales y está avalado por la Europa Campus. La Europa Campus vendría siendo la Universidad Mundial de Conferencistas. Ok. Entonces, estamos contentos por trabajar de la mano de esta importante universidad, porque nos genera un respaldo, ¿entiendes? Nosotros ofrecemos resultados y eso es lo importante. ¿Y cuáles son los objetivos previstos en este curso, en este taller? Bueno, el objetivo principal como tal es lograr que las personas vean las redes sociales como un negocio altamente rentable y propio. Es decir, que no solo lo utilicen para, bueno, para postear sus eventos personales y todo ese tipo de cosas, sino que si ellos tienen su marca, ellos puedan promoverlo mediante estas redes. Ok, quiero que me comenten un poco ahora, ¿cuándo se va a llevar a cabo este curso? Ya me dijeron que son en las instalaciones del hotel. Aparte del presidente. Ok. Quiero que le comenten un poco a la audiencia, ¿qué día específicamente se va a llevar este curso? ¿Cuánto es la duración? Ok, bueno, el curso se va a llevar a cabo el 27 de noviembre, domingo el 27 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. El curso cuenta con dos turnos, el turno matutino y el turno despertino. Cada turno contará con 15 minutos de break, que, bueno, tendrán su refrigerio. Y en el medio de los dos turnos tendrán su hora para almorzar. Como ya te había comentado antes, el curso va a ser dictado por la oradora licenciada en educación y conferencista especialista en marketing online, Kelly Salmón. La pueden seguir por sus cuentas también, arroba coashkellysalmón. Y, bueno, básicamente esa es la información del curso. Vamos a llevar a cabo contenido importante para lograr el objetivo que te había comentado antes. Vamos a manejar cómo utilizar los hashtags de forma correcta, cómo conseguir una cantidad alta de seguidores, cómo crear contenido de anti-impacto, entre otros temas. Principalmente es un curso que va orientado, a mi modo de ver, a los jóvenes, a las personas que les gusta mantenerse al día con lo que es el manejo de las redes sociales. Y es como la preparación de un community manager, ¿es correcto? Sí, por supuesto, a un community manager le sería fundamental el curso, le sería bastante importante. Pero, bueno, también estamos abiertos a personas de edades mayores que, bueno, quizás tengan su empresa y no tengan la capacidad de contratar a un community manager o algo. Y ellos estén interesados en llevar sus redes. Bueno, nosotros les brindamos este tipo de conocimientos para que ellos mismos puedan encargarse de esa parte. Ahora, para todas las personas que quieran participar, que quieran adquirir sus entradas, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de qué vía? Bueno, nos pueden contactar a través de los números 0414-420-9900 y 0414-610-6179. Por ahí le vamos a dar toda la información, le vamos a pasar el flyer del evento, por supuesto. Y, bueno, cualquier duda que tengan se la podemos resolver por esa vía o por nuestra cuenta en Instagram. Ahora, Aprende y Emprende Venezuela es una iniciativa que tomaron ustedes dos o hay personas detrás que estén tras esta interesante iniciativa que va mucho más allá de impulsar lo que es el emprendimiento en nuestro país de la mano de los jóvenes como ustedes que están haciendo una excelente labor. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dan a todas esas personas que los están viendo en este momento y que quieran acudir a este curso y que quieran prepararse en lo que es el Mundo 2.0 y las redes sociales? Bueno, la iniciativa comenzó con nosotros dos y somos los directores actualmente de esta iniciativa y proyecto. Pero también quería destacar, Edgar, que comenzó con la finalidad de impulsar y de demostrar a la gente que a pesar de toda la situación país y todos los problemas que se están viviendo todavía se puede emprender en Venezuela y se pueden tener muy buenas ideas y lo más importante que a bajos costos porque las redes sociales también es un plus, representa un plus que muchas veces hay muchas redes que te puedes abrir una cuenta gratis, no necesitas hacer una inversión y eso es también lo que le queremos hacer ver a la gente, que hay maneras para poder desarrollarse y emprender aquí en Venezuela. Bueno chicos, sus redes sociales nuevamente aprovechen este momento para decirle a toda la audiencia que quiera participar allí en este curso, que quiera formar parte de Aprende y Emprende Venezuela, redes sociales, vías de contactos para todas las personas que quieran sumarse a esta iniciativa y por supuesto a participar en este interesante curso, certificación internacional, redes sociales, ¿correcto? Correcto, así es. Nos puedes encontrar en Instagram como aprende.emprende.bzla y en Facebook como aprende.emprende.venezuela. En Facebook Venezuela si va completo. Correcto. Ahí lo tienen en pantalla, los números de contacto. Los números de contacto son 0414-610-6179 y 0414-420-9900. Bueno, allí lo tienen señores, esa es la invitación a que asistan a este curso, certificación internacional, redes sociales, para todas las personas que quieran tener un manejo efectivo de las redes sociales y que pueda a estos traerles resultados beneficiosos a su comunidad, a su trabajo. Allí tienen esta interesante opción. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Amigos, ustedes no se despeguen de la sintonía, que luego de la pausa estaremos conversando con arroba tu psiconeuro, la doctora Jocelyn Chacón. No se despeguen, que ya regresamos con mucho más. Ya regresamos.